Puso el balón en circulación Tigres y se lanzó al frente. Aquí comienza el movimiento, Anika por el costado de la derecha, ahí acomodando. Cuando viene el servicio buscando el remate de cabeza, bien filiado por la defensa. Ahora intenta Costa alejar el balón, sin embargo captura de nueva cuenta Tigres. Profundicia a Conia dentro del área, el disparo. ¡Gol de Tigres! De manera precisa Belén Cruz que baja muy bien y Conia simplemente de derecha. Pues hace ahí, podríamos decir que no, pues ni el sombrerito porque ni siquiera estaba cerca de Lozoya. Simplemente la dirige muy bien. A Gonzalo Quiroz, Jorge Rúa y también a Cracks Femenil. Cuando viene el centro peligroso hay falta de comunicación. ¡El remate por un lado! ¡El marco abierto para la China Curiel! Sin embargo el balón toca la red por fuera en una falta de comunicación entre Conia y Ofelia Solís. Era de la guardameta, se cruza la defensa. Pero buena fortuna el minuto 20, no cae el empate. Al ataque, Anika Rodríguez. Buen centro. El balón que queda en la frontal, la baja Poyito Cruz. ¡De aire, Lozoya! ¡Una gran intervención de Lozoya! Cuando estábamos cerca de cantar el segundo de Tigres en un balón peligroso. ¡Qué bonita jugada futbolera! ¡De volea y el vuelo por parte de la cancerbera! La prendió bonito Mari Carmen, Belén está disputando el esférico. Poyito Cruz, Poyito con el centro, al manchón penal por arriba, gana la defensa. ¡Ali gol! Intenta sorprenderlo, Lozoya la suelta. Lozoya en dos tiempos, reacciona. Después se le va a marcar la falta a Mari Carmen Reyes. Una Mari Carmen Reyes como una verdadera tiburona, ¿no? Oliendo sangre dentro del área. Y cuando intuye que hay error, ahí aparece la dosa número 24. Ahora analiza las opciones, la incorporación de Annika por derecha. Annika filtra una muy buena pelota, Montoya con el servicio retrasado. ¡El disparo por un lado! ¡Un ligero desvío! Será tiro de esquina cuando ya amenazaba Tigres el segundo tanto. Será tiro de esquina en el ocaso de la primera parte. ¡Qué bonita jugada estaban haciendo! ¿Qué tal? ¿Pero quién le pegó Mari Carmen? No, es Belén, ¿no? Belén es la que le acaba pegando. Yo creo que entre Chivas y Tigres, la verdad. Así como que trae el mood. ¡Cuidado! ¡Disparo! ¡Golazo! ¡Gol! Elíjelo, Mario Luis, por favor, elíjelo. La recepción de Alisson González, la media vuelta es una cosa maravillosa. Y qué decir lo espectacular que terminó su nuevo sombrerito. Y la definición de Belén que hace así su segundo gol en el torneo. Por eso no es lo importante. Lo importante es que hace su gol 72 dentro de la Liga MX. Así pone a Tigres 2 por 0 arriba en el marcador. Ya no vimos los minutos. Tres, ¿no? Me parece que fueron tres. Creo que sí son tres. Filtran la pelota, se la dejan a Aligo. Le rebote, le queda a Mari Carmen, Mari Carmen, Mari Carmen. ¡Gol! ¡Gol! ¡De Tigres! No te preocupes, ahí vemos como Alisson trata de pelear el balón con Ana y con Gaby. Y es precisamente, acaba viendo a Mari Carmen a quien le da el pase. Y Mari Carmen es quien al final, siguiendo la jugada, es la que hace este disparo de derecha. En donde está metiendo el que es ya su cuarto gol de este torneo, el número 27 con Tigres. Hay que decirlo. Y en el rebote, Alisson peleando, ¿no? Peleando, 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 pero le salen dos a la marca, entre ellas Gaby y Álvarez. Y por supuesto que va a haber otra caza goles. ¡El remate de Aligo, que se va por un lado! Estuvimos cerca de cantar el cuarto, tanto en 46 minutos. A disfrutar de los 45, el complemento de la jornada número 9 a través de la pantalla de Fox Sports Premium. Mazatlán lo pierde en casa, tres goles por cero frente a Tigres. Es el número de anotaciones o la distribución de anotaciones de Mazatlán. ¡Pollito Cruz! ¡Pollito Cruz al travesaño! ¡Qué golazo iba a hacer! Todavía la pelota tiene vida. Al final termina en las manos de Lozoya. Belén, me parece, ve nada más. Y ahí, igual, otra vez con la derecha y pega en el travesaño, pero justo cae afuera. Así que nada. Es que, pues sí nos sorprendió, ¿no? Sí, claro. Sí nos sorprendió porque... Al y gol, el centro. ¡Pollito! Lozoya la suelta. Ahora Montoya. Montoya quiere su gol. El disparo no llega a la puerta. Se cruza la defensa. Será tiro de esquina. El cuarto ahí donde vemos que, pues, Fer trataba de llegar ese balón, pero fue realmente Belén Cruz. Y Lozoya suelta el balón, no logra quedarse con él. Y ahí permanecía el peligro, pero se atravesaron. Sí, 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 sí. Que creo que el de Macri fue el torneo pasado. Insiste Tigres por derecha. Elizondo en posición adelantada. El remate va a puerta. Termina al fondo de las mallas. Ya no tiene validez la jugada. Sí fue el torneo pasado el de Macri. Pero fue justo en su debut. Chivas, que debutó con gol, fue Vanessa, ¿no? Apenas tejeramente adelantada, Elizondo. Para ingresar al terreno de juego. Aligol se entró. Cerca estuvo Mari Carmen. Sin embargo, su remate se va por un lado. Será de meta para Mazatlán. Encontró Aligol el hueco en ese sector. La última vez que se enfrentaron, que fue en Juegos Panamericanos, México le ganó 4 a 1 a Paraguay. Sí vemos a un Paraguay distinto al de Juegos Panamericanos, pero... ¡Qué buen centro de Flores! El remate de Aligol no llega. Le movieron la pelota de última instancia. Tiro de esquina para Tigres. Y México, que mañana juega a las 4 de la tarde de hora centro contra Paraguay, va a enfrentar el próximo miércoles 6 de marzo en el Snapdragon de San Diego, California, al ganador del Brasil contra Argentina. Ahí sí te digo, va a Brasil. Brasil. Brasil, sí. Brasil y México. En el de Estados Unidos, Colombia, la verdad que... Pronóstico reservadísimo. ¡Qué buena intervención de Lozoya! ¡Un remate frente al arco! ¡Qué más ropa de parte de Rangel! Y él... Otra vez en tiro de esquina, de jugada prefabricada, completamente sola. ¡El remate de gol! ¡Gol! ¡De Elizondo! ¡Para Tigres! Fernanda Elizondo está metiendo su segundo gol de este torneo, pero el número 27 ya de su carrera es Belén Cruz quien pone ese centro y justamente con la cabeza es Fernanda Elizondo quien remata y mete este gol que pues se le fue ahí por abajo, le bota a Lozoya. ¡Qué joya de centro! ¡No va a estar contra Querétaro! O sea, fíjense, Fer Elizondo tenía hasta este partido 15 minutos. Ha finalizado el compromiso con una victoria contundente, muy eficaz por parte de Tigres de cuatro goles por cero. Se mantiene como la institución con más anotaciones en el torneo. Un total de 35, la mejor defensa con 5 solamente en contra. ¡Líder!